La octava carrera premio tómbolo 2014 Trata de hacer la delantera al 6, Café no te rindas Un cuerpo y medio sobre el número 7, Track Honor A dos cuerpos y medio corre el número 8, Pepinillo A dos cuerpos y cuarto el 4, Números Rojos Por fuera lo hace Mani Mani Más abierto Nico Rosberg Adentro de Bocado, en el medio Vedara A un cuerpo y cuarto por dentro, Lo Brasil 23-48 los primeros 400 Hay pelea delante, adentro el 6, Café no te rindas Por fuera el 7, Track Honor A varios cuerpos corre Pepinillo A dos cuerpos y medio está corriendo el número 11, Nico Rosberg A tres cuartos de cuerpo Mani Mani Por dentro lo hace Números Rojos Avanza por fuera Vedara A dos cuerpos y medio el 2, Evocado A dos cuerpos y cuarto por dentro corre el 3, Lo Brasil 47-1 los primeros 800 Pasó a comandar el número 7, Track Honor Dos cuerpos y medio sobre el número 6, Café no te rindas A dos cuerpos y cuarto viene avanzando el 11, Nico Rosberg Por dentro lo hace Números Rojos, más abierto Vedara, adentro Pepinillo Ya están, en la recta final 500 para el disco el 7, Track Honor adelante Tres cuerpos de ventaja, lo sigue abierto Nico Rosberg Adentro números rojos, más adentro aún el 8, Pepinillo Más abierto Café no te rindas Más abierto aún el número 5, Vedara en los últimos 300 metros Disparó el 7, Track Honor y estiró varios cuerpos sobre el 11, Nico Rosberg Adentro lo sigue números rojos, más abierto Vedara Más abierto y descontando Lo Brasil en los últimos 100 metros El 7, Track Honor, 4 cuerpos y medio, lo sigue abierto Lo Brasil en los últimos 20 metros El 7, Track Honor gana la octava y cruzaron el disco El 7, Track Honor, 4 cuerpos y medio, lo sigue abierto Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.